Y con información de Tuxpan, resulta un fiasco la obra del mercado héroes de 47. Con el tiempo encima y apenas con un avance del 60%, la obra del techado del mercado héroes de 47, el segundo más grande de la ciudad se encuentra muy atrasada, además de que el agua se filtra por las láminas que ya fueron colocadas, por lo que locatarios exigen al alcalde, que se aceleren y revisen los trabajos, que de acuerdo a lo proyectado tendría que quedar terminados el 8 de octubre, es decir, en 15 días. Semanas atrás los comerciantes habían advertido que era urgente que se agilizará la obra, pues se acercaba la temporada de lluvias y los trabajos se atrasarían aún más, pero pues a ver, dicen que sí los iban a concluir y no se ve para cuándo. ¡Gracias!